Cuando se considera un financiamiento de capital de trabajo, el capital de trabajo es como tu, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Comer o trasladarse o un alquiler para vivir es un capital de trabajo porque necesitamos eso para vivir, ciertamente. Entonces, lo mismo ocurre para las empresas. Las empresas también tienen un capital de trabajo porque tienen que pagar proveedores, tienen que comprar mercaderías porque es, digamos, su core, ¿no? Su vida. Por tanto, ese tipo de financiamiento no debe aplazarse a máximo tres o dos meses, o sea, no más. Es como si nosotros compráramos alimentación y lo pasáramos con una tarjeta a seis meses. No tiene mucha lógica porque todos los meses vamos a consumir, vamos a alimentarnos. Igual un negocio, ¿no? Para capital de trabajo no debe ampliarse más de un año, ¿no? Por decir a corto plazo, la deuda. Ya cuando se trata de proyectos, de un capital para un proyecto, para comprar un activo, de repente una maquinaria, sí se puede hablar ya de plazos mayores de un año porque si es un activo, si es un proyecto, te va a servir por mucho tiempo. Por tanto, tiene sentido, ¿no? Financiarse por más largo plazo que con un capital de trabajo que debería ser a corto plazo. Entiendo. En cuanto al proceso de iniciar un nuevo negocio que me indica que hay que hacer un planeamiento, ¿qué involucraría más en el camino? El planeamiento varía por tipo de empresa que estás creando, ¿no? Lo primero, yo por ejemplo siempre separo la capitalización o el requerimiento de capital en un negocio en tres grupos, ¿no? La primera es la formalidad. Vas a gastar para ser formal, por tanto tienes que constituir tu negocio, no tienes que pagar asunar, tu registro público, etcétera, 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 ¿no? Es un grupo que es realmente menos de mil soles, menos de 700 soles para constituir un negocio. Inclusive se ha considerado ya una nueva forma de sociedad para que sean menos de 70 soles, que es la SACS, ¿no? Que es la parte digital de la constitución que él ha lanzado. El otro grupo es el capital de trabajo, que es lo que estaba comentando, ¿no? Hay que evaluar en un planeamiento y en una proyección cuánto necesitamos de plata para que el negocio pueda vivir si por ahí en unos meses no venda, ¿no? Porque si somos muy, ¿cómo decirlo? Muy optimistas con las vendas y decimos, todos los meses vamos a vender una determinada mercadería y si un mes me falla, probablemente vamos a tener problemas. Entonces, para evitar todo eso, hay que suponer, próxima proyección, hay que suponer que en varios meses no vendamos para que nos dé un número de más o menos cuánto podríamos necesitar para sobrevivir ante épocas difíciles. Y un tercer grupo es el llamado fondo de emergencia para que podamos tener un colchón, ¿no? De repente reservar parte de las ventas a una cuenta diferente para que podamos soportar cualquier tipo de eventualidad un poco más profunda, ¿no? Como bien es cierto, las crisis son muy difíciles de predecir, casi imposible, porque no es imposible, imposible, ¿no? No es posible predecir una crisis, ninguna empresa en el mundo, ni la más pequeña, ni la más grande, predece un terremoto, una pandemia dentro de sus flujos, ¿no? Sería algo irracional, pero sí se puede predecir un mes sin ventas, ¿verdad? Un aumento de costos, un aumento de personal, eso es predecible casi. Entonces, eso podríamos reflejarlo en nuestro flujo para que nos dé un determinado monto de cuánto podríamos tener para poder soportar estas situaciones, ¿no? Entiendo. Dentro de este planeamiento también se consideraría el tema del rubro al que voy a hacer, porque hoy por la pandemia toca identificar cómo sería la rentabilidad de un posible negocio. Sí, todo el planeamiento lo que te va a decir es, obviamente tú ya tienes una idea de negocio, sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Vas por servicios, vas por producción o vas por comercialización, que es comprar y vender. Y esto te define lo que vas a, o lo que necesitas invertir, ¿no? En el caso de servicios suele ser más barato porque nosotros vendemos know-how, en servicios vendes know-how, ¿no? Un intangible, tú vendes tus habilidades de repente. Por tanto, no hay mucho costo de capital que invertir. Pero si, por ejemplo, es un negocio de producción, necesitas maquinaria, necesitas insumos y, por tanto, necesitas un capital más grande. Y, en cambio, si fuera una empresa de comercialización, es decir, compras y vendes, también necesitas cierto capital porque tienes que estoquearte para vender. Entonces, depende mucho del tipo de empresa que vas a constituir, ¿no? Lo que sí, para todas, hoy en día, es necesario que exista un aspecto de digitalización, ¿no? La parte digital, llegar a los clientes de manera digital, tener un pago en línea, tener el delivery, es ya necesario hoy en día para todos los negocios, sea pequeña o sea muy grande, ¿no?